Hablar del Alaskan Malamute es hacerlo de una de las razas nórdicas más singulares y conocidas. Pablo García, que convive cada día con su manada en el afijo Tanarak, nos explica cada detalle de esta raza. Allá por el 91 adquirí mi primera Alaskan Malamute y la verdad es que me enamoré de la raza. Digamos que el perro por autonomía para mí siempre ha sido el Alaskan. Por su carácter, por su belleza, siempre he sido un apasionado de los lobos. Siempre me hubiese gustado tener un lobo de verdad. Y digamos que esto es como un lobo pero con el carácter de un perro cariñoso. En el norte de Alaska empezaron a criar una tribu que se llamaba los Malamute. Y bueno, eran perros que se utilizaban principalmente para el transporte de cargas. Son perros muy nobles, son muy juguetones, muy de manada, quieren estar con el dueño siempre. Tienen su punto de carácter y entonces pues es complicado a lo mejor tener dos machos o muy bien dos juntos. Requieren una buena socialización. Están más o menos en la altura del estándar, te dicen, entre unos 60-65 centímetros para los machos. Con un peso que puede rondar desde los 36 a los 45 kilos más o menos. El pelo del Alaskan Malamute tiene que ser áspero por fuera. Son perros que tienen doble capa de pelo. Son perros también muy duros, no suelen tener grandes problemas de salud. Las enfermedades hereditarias, como pueden ser la displasia de codo y de cadera, pues a los machos reproductores y a las hembras que vas a cruzar conviene hacerles la prueba para asegurarte de que eso no lo van a heredar los cachorros. Nosotros les damos pienso, le podrías dar la dieta BARF esta que ahora está tan de moda que es alimentación natural. Hice un estudio de la Editaroz, que es la carrera más larga que hay de tiros de trineo, sobre estos perros con respecto a los alaskanos. Y se veía que las malamutes consumían entre un 30 y un 40% menos de comida que otras rojas. Normalmente se reparten dos veces la comida y siempre mojada para que se les facilite la digestión. Es un perro que podríamos decir que es diéselo, que consume poquito. Son capaces de hacer ejercicios extremos. Si lo entrenas, son perros que son capaces de hacer de 80 y 100 kilómetros tirando de un carro. Pero no es un perro que requiera ese tipo de ejercicio. No necesitan una gran extensión de terreno, sino que necesitan estar contigo. Este perro si no trabaja, se tumba y descansa. Con Grizzly estamos participando en el Campeonato de España de Belleza. El perro tiene que cumplir el estándar de pesos, de medidas. Siempre se tiene que juzgar al perro para lo que está hecho este perro, que es en el fondo para tirar de un trineo. Los alaskanalamutes no ladran. No es que no puedan ladrar, aúllan. Su forma de comunicarse es aullar. Son perros bastante silenciosos y son perros bastante limpios. La diferencia, los huskies son también perros de trineo, pero esos sí que son perros de tamaño bastante más pequeño, más rápidos. Su principal característica son los ojos azules. Y en cambio el alaskanalamute jamás puede tener dos ojos azules. El malamute tiene que tener los ojos de color oscuro. El carácter de los huskies es un poquito más gatulo, digamos. Es un perro más independiente. Este es más cariñoso. Yo creo que más que hacer una ley sobre el perro, habría que hacer una ley sobre el que educa al perro. Pues sí que estaría bien que si te vas a comprar un perro, primero te informes y luego, aun incluso, que se te obligase a hacer un pequeño cursillo de adiestramiento. Convenría que la gente fuese a un sitio donde un profesional le dijese cómo realmente hay que tratar a un perro. Y te vas muchas veces cuenta cuando alguien se acerca a tu perro a acariciarlo, que en el fondo no sabe presentarse a un perro. Llega y sin conocerle de nada, le empiezas a pegar palmotadas en la cabeza. Y si utilizas un poco el sentido común, yo a ti no te conozco de nada y no cojo y me subo encima de ti. Una vez que él te ha olido, que ya te ha conocido, tú ya puedes llegar y empezar a interactuar con él. ¿Quieres saber cuánto cuesta el seguro para tu perro? Tan solo tienes que entrar en terrania.es, debes introducir el nombre de tu perro, la raza a la que pertenece, la fecha en la que nació y el código postal del domicilio en el que resides. De esta manera, nuestro tarificador te ofrecerá el mejor precio para el seguro de tu mascota. ¡Suscríbete al canal!